¿Cómo están? Espero que estén muy bien, es hora de probar bien al Darryl, pap. Diego, te voy a expulsar, pero si hoy me calme. Ok, tranquilo. No, espérate, primero atrapa gemas, papá, porque aparecía la foto de Bob Esponja. Entonces, quiero ver si hay algo de Bob Esponja ahí, wey. ¿Por qué deja poner groserías, wey? ¿Qué pedo? No. No seas mal hablado, muchachito, no seas vulgar, hijo de la gran puta. Orlando, no escaparás de oro. Ahorita escapamos de oro, papi, tú tranquilo. Primero, men, ni de bronce, vete a la vera. Men, este... Ni de bronce, perro. Qué padre que se vean ya ahí las letras, eh. Está muy bonito, wey. Está muy bonito. Ya le pueden dar a listo, animales, hijos de la gran... Quiero probar. Creo que le hicieron un cambio también a Hank. No me acuerdo qué le habían hecho a Hank, pero creo que le hicieron algo a Hank. Ah, bueno, y va a tener skin, ¿no? Va a tener skin de... ¿De qué era? Como del año chino del dragón o algo así. Una calabaza, creo, o algo así. Va a estar muy padre. Va a estar muy padre. La verdad. Men, se vienen cosas muy... Men, si esto es de Bob Esponja ya, eh. Ojo. Estoy en Bob Esponjalandia. Mira, ahí está la casa de Camalardo. Camalardo. Mira, Camalardo. Hay una medusa. Ahí está la piedra, wey. ¿Dónde está la casa de Bob Esponja? ¿Estoy aquí? Padrino. ¿Dónde está la casa de Bob Esponja? Aquí está la que el Patricio se metía por el rec. Increíble, pa. Acá está el crustáceo cascarudo, wey. Mira, hay gente en el crustáceo. Estamos adentro del crustáceo, wey. Mira. Este es el crustáceo. Y ahí hay gente comiendo... Hay peces comiendo pez, wey. Es increíble, pa. Vean nada más. Está padrísimo esto, wey. Mira. Krusty Krab, wey. ¿Dónde está la casa de Bob Esponja? Debería estar al lado de la de... ¡Dejen en paz a mis novios! Mira, wey. Reboto 2B. Está rotísimo, pa. Ok, ya. Men, ¿viste mis dos ultis? Estoy rotísimo. Estoy rotísimo, viejo. Ah, desde ahora volveré a ser main Darryl. Estoy rotísimo con dos... ¡Ay, wey! Mi mente. Viejo decrépito, pendejo. Te voy a partir. ¿Vieron cómo reboté, wey? ¿No le di a nadie? Es gaming. La regué, men. La regué. ¿Tú qué? Ok, ok. Es hora de ponernos las luces, pa. Tranquilos, tranquilos. He estado jugando un poco... Mira, voy a meterme por acá para confundir. No saben... Ah, creo que me están viendo. No saben que... ¡Ojo, ojo! Mi compa, el invisible boy. ¿A poco sí, mi amor? ¿A poco sí, mi puñeta? ¡Muere, perro! Men, está bien roto el Darryl. Déjame aquí esta tipa, wey. La voy a reventar. ¡Ah, era un señor, wey! ¡Hostia, Willy es un tío! ¡Venga, tu madre, Willy! Me quebró, wey. No importa, yo no traigo gemas. ¡Hostia, Willy es un tío, chaval! Men, está rotísimo el Darryl, wey. Está rotísimo. No sé qué más haya que esté rotísimo, pero el Darryl está rotísimo. Lo de tener... O sea, y lo estoy jugando con las patas, wey. Lo estoy jugando re mal, men. Está rotísimo. ¿Cómo le pongo wow? Bien jugado. Bien jugado. Ahora sí vamos a competitivo, men. ¿Qué te puñe? ¿Cuánto falta para que se acabe la temporada, men? ¿Cuánto falta para que se acabe el competitivo, pa? ¿Por qué? Creo que ya se va a acabar, eh. No sé. Competitivo. Potenciador de rango. Información. No me dice, wey. No me dice nada. Estoy en plata, por cierto. Soy magnífico, wey. ¿Tú qué? ¿Qué quieren, chulas? ¿Qué quieren? No te conectabas porque no podías actualizar porque te hacías, wey. Tenía gripa. Un día se me fue la luz, wey. Un día. Y volvió a la media hora. Pero. Este. Tenía gripa, wey. También, o sea. Orlando, como soy legendario, subirás de rango más rápido. ¿A poco sí, Pilín? ¿A poco sí? Me vale ver. Yo podría estar más alto que tú, Santi. No te confundas. Cállate, Diego. Yo podría estar muchísimo más. ¡Ojo! Ah, es el mismo mapa. Es el mismo mapa, papá. Pero en controlador de no sé qué. Ok, vuelve a media hora, van. En lo que elegimos. Es hora de ser competitivo, padre. Soy el Darriel. Tranquilos todos. Men, estoy bien roto, pa. Estoy bien roto. Ahorita lo va a ver el mundo, pa. Que sepa el mundo que en marcha estoy. Aquí recargo mi ulti de chill. Inga tu madre, pa. Un gato invisible. Vamos a quebrándolo de la vez. Ay, me brincó. Gracias, papi. Gracias. ¿Tú qué? Ok. La controlamentes creo que... Creo que cuando se está controlando mentes, pa. Le apareció un escudo o algo así, ¿no? Es una basura de habilidad, si te soy honesto. Tengo dos ultis, Darriel. Digo, Diego, escúchame, güey. Escúchame. Tengo dos ultis, güey. Soy Darriel, pa. Soy increíble. Yo soy el cine. Puercas. Me voy hacia arriba, pa. Ahí te dejo, Diego. Ya me caes mal, güey. Voy a ayudar a mi novio acá arriba. Güey, ¿quién deja esa de la espadita, men? Se ve muy padre, ¿eh? Bueno, yo estoy aquí dominando, pa. Soy el gaming mismo, mismísimo. Ok, es el Chester, ¿no? Ya tiene su ataque, perrón, güey. Ay, no me diste, pendejo. Me voy, me voy. Retira de estratégica, pa. Retira. Diego todo puñetín, güey. No pudo con él. Vamos a quebrar, ¿no? Como pega ese cabrón, ¿eh? Está bien fuerte ese güey. Seamos honestos, pues ese güey está muy fuerte, pa. Cállate, Diego. Sí, por lo menos se falleció, pa. Ojo. El equipo rival controló una. Ok, hay que controlar esta. Perfecto. ¿Cómo chingaba el vato este? Páratelo, compa. Deja en paz a mi compa, güey. Se lo quebró. Que sepa el... Es que, men, sí podré tener dos ultis, güey. Pero eso no hace mucho daño que digamos, güey. Y luego si mis compañeros son unos bastantes. No es cierto. Falta otras rondas, güey. Tranquilos, tranquilos. Deberíamos posicionarnos mejor. No sé qué opinan ustedes, amores. Mira, me voy a dejar a Diego solo, men. Porque me cae mal, güey. Me voy a ir con Santi. ¿Qué brawler trae, güey? Creo que trae una distancia, no. De hecho, sí conviene, pa. Sí, yo me voy con el sniper, men. Y el otro puerco que se quede aquí. Ok, yo me voy con Santi. 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 Diego puede solo, pa. Porque ese güey, nada más que tenga el ataque, men, se los quiero. Oh, no. Se quieren verguear a mi carnal. Se lo verguearon. No, nos verguearon. Pinche mala elección del Santi, güey. Te lo juro, güey. Pinche mala elección. Ha sido horrible, güey. Cómo me caes gordo, Santi. ¿Tú qué? Y luego no podemos hacerle mucho al gato, pendejo. Poco sí, mi amor. ¡Toma, perro! ¡Hijo de la gran vida! Ahí no le di, güey. Disculpas, público. Perfecto, 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 perfecto. Ok, ¿vas a ir apoyado al otro puerco, Santi? Yo me quedo aquí. Ah, está muerto. Ah, güey. Es un rebelde de mierda. ¿Tú qué? Ojo. Ay, quieren que vaya a apoyar, güey. Qué flojera, güey. No voy. ¡Payaso tú, pendejo! ¿Para qué me arrimé, güey? Me tenía que pelar. Bueno, amanezco con... O sea, despierto con ulti, güey, o sin ulti. Sin ulti, men. Vete a la burger. Ojo, ojo. Esos dos güeyes pueden con eso, ¿no? Mira, yo diría que... El equipo rival a controlar. Yo diría que controlemos esta. Men, es que el chester está bien o peo, güey. ¿Qué pedo con el chester? Está loquísimo. ¡Muere, perro! Métese tú. Rotura por el an... Ojo, ojo. Calma, calma, calma. Ok, quiebratelo. Perfecto, perfecto. Tenemos esta, pa. Tenemos esta. Me voy. Me retiro. ¿Me paso a retirar, papi? ¿A poco sí, mi animal? Tengo doble ulti, güey. Me quedo aquí. Me va a atacar por arriba, ¿verdad? Tuki, tuki, tuki. Perfecto. Men, soy una máquina, ¿eh? Lo estoy haciendo increíble, pa. Soy una máquina del gaming. Va a venir chester, pa. Ya viene chester, pa. Vete a la burger, güey. Ayúdame, güey. Siento raro, güey. Perfecto. Somos gaming. Te dije, pa. Es cosa de que el Diego se vaya solo por estupe. Y yo me voy con mi novio, el Santi. Y la manejamos, pa. Somos bestias. Oye, ya me maríe. Ay, mi huevo. Ay, tengo una enfermedad, banda. Se llama hambre. ¿Por qué no te haces miembro? Esa es mi nueva estrategia de marketing, güey. Ay, banda. Tengo una enfermedad incurable en el recto. Se llama hambre. ¿Por qué no te haces miembro, pa? ¿Podrías ayudarme? ¡Ojo, ahí viene el gato! Hijo de la grama. Siempre hace la misma, ¿eh? La de venir siendo emisible el pendejo. Ojo. Buena, Santi, buena. No sé cómo lo hiciste para quebrártelo, güey. Santi, pero quédate en la zona, güey. Bueno. Ya me quedo. Ya me quedo. Igual le estoy recargando la ulti, así que estamos bien. Ojo, Santi. Buenísima la del Santi, ¿eh? Se lo quebraron, ni moro. Viene el puerco del chester, güey. Cómo me está cayendo, gorro, te lo juro. Necesito cazarlo bien. ¿A poco sí, pendejo? Me salgo de tu área, pa. Vente a la... Está bien cheto, güey. Neta que sí está chetadizo. Ojo, le cayó bien. Neta que sí está bien chetado el pendejo ese. Ay, qué asco, güey. Ojo, ojo. Qué buena, Santi. Qué buena, Santi. Qué buena, Santi. Increíble, Santi. Eres gaming, güey. Me cae. Pero sin el min, nada más. Increíble. Ok, viene este puñete. Vámonos. Hemos controlado las zonas. Somos magníficos. Ay, no me dio. Qué troste. Yo voy por estos... Bueno, ya me quedo acá atrás. Ok, ese güey me va a querer atacar por arriba, ¿no? Los empujo. Me los fui. Lo vuelvo a empujar. Lo vuelvo a empujar. Me envete a la burger. La usé tres veces. Ay. Se tenía que quedar a 20 el puerco este, güey. Pásate de lanza. Es que está muy bestia, güey. ¿Cómo te vas a quedar a 20 de vida, güey? Venga, toma. Ojo, ojo. Este puñete está muy reventado, ¿eh? Le di. Le di. Ya no se le subió la vida al perro. Ok, calma, calma. Retirada. Men, ¿cómo está derroto el Chester? Me cae, güey. Qué asco. ¿Tú qué? Ok, ok, ok. Quiero curarme. Quiero curarme porque si voy ahorita me van a reventar y voy a quedar como tonto y ya. Calma, 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 calma. Chester, pendeja. Men, es que el Chester ya cargó sus ulti. Muere, perro. Eh, pendeja. Tu ulti la has fallado, chaval. ¿Tú qué? Ganamos. Ganamos. Estoy rotísimo, güey. O sea, ya sé que no hice mucho que diga, pero estoy rotísimo el Darrympa. 4-6 estoy rotísimo. Yo estoy rotísimo el Santi. 16-11. 16-11 tiene el cabrón, güey. 16-11. Una bestia. El Chester, güey. ¿Qué pedo con el Chester, men? Está bien OP. Lo voy a banear la próxima, güey. Está bien OP y me hace mucho counter, güey. Yo lo peor de todo. Porque no puedo ir sin ir recto, men. ¡Ojo! ¿Skin competitiva? ¡Ojo! El viejo. Maldita sea. Gay tortuga. Impresionante. A ver. Impresionante. Esto es gay. Ah, no. Espérate. Buenas. Bueno, sí me voy a echar otra con estos, ¿verdad? Porque me... No, no es cierto. Ya nos echamos 20, güey. Ya nos echamos 20 perros. Ya váyanse, por favor. Hay más gente que quiere jugar. Adiós. Los quiero, eh. Los quiero. Muchas gracias, pa. Muchas gracias. No me encabe... Es que cómo los quiero, güey. Siempre están aquí, güey. Neta. Espérame, Santi. A ver si viene alguien más, güey. A ver si viene alguien más. Nedy. Es que hay que jugar con más gente, güey. Porque, o sea, ustedes acaparan... Obvio, ese galle táctico del aire desintegró a los rivales. Orlando los carrea, lo sé. Lo sé. Vieron que le van a quitar el... O sea... Sí. Vieron que le van a quitar el peinado todo horrible. Osuna, güey. Va a volver a ser Osuna pelón. Bueno, Osuna así sin afro. Me parece perfecto. Otra vez. Estos güeyes, ¿qué son, güey? Todos son rango diablo, men. Virgen 3000. Nah, vétalo. Voy a banear a Chester. Vengo. Vamos, banda. Vamos. Este... Estoy muy feliz. Estoy muy feliz con lo que les iban a dar. Tampoco es que tú digas... Uy. La rompo. Pero sí se cheta bastante. O sea, honestamente sí. Oye, nos falta un cabrón, güey. Creo que uno de nuestros enemigos... Uno de nuestros compas se murió. En el kill, no sé qué. Ya revivió. Perfecto. Vamos, pa, vamos. Me meto por aquí. Me meto por aquí. Cuidado, para que tengo mis dos ultis. Tiene una Mandy. Tiene una Mandy. Me meto por el puente. Cagaste, Mandy. Gatuma. Ok. Perfecto. ¿Viste? ¿Viste esa técnica, pendejo? ¿A poco sí, mi colt? Gatuma. Men, eso fue porque tengo dos ultis, ¿eh? Eso es porque soy increíble. Atraviesa, pared. Atraviesame esta, Mandy. Va a pegar por el medio. Va a pegar por el medio. Ay, soy inmune, Mandy. Gatuma. ¿Cómo la ves? ¿Tú qué? Puedo atravesar el agua como Jesús. Ojo, ellos también tienen un... Garrilpa. ¿A poco sí, Mandy? Gatuma. Eh, perro. Cagaste, padre. Ya me voy, ya me voy. Adiós. Vete a la burger, güey. ¿Cómo pega esa cosa, men? Ay, salí inmune. Gatuma. Vamos, 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 vamos. No va a ir por el medio, pa, porque la Mandy, güey, va a disparar a la base, pa, directamente. Te estoy 18, te estoy 18, pa. Ay, ¿a poco sí, Bull? Gatuma. Ok, calma. Max anda por ahí enfirradísimo, eh, buena. Ok, el Bull es inútil, güey. Bull es muy inútil, pelbut. Sua, sua. Doble, perros. ¿Cómo les...? Está bien o pego. No, sí está muy fuerte, la neta. Sí está muy pasado. ¿Viste eso, güey? Está muy pasado de lado. Mandy. Estoy rotísimo, güey. ¿Me viste girar dos veces, pa? Soy una bumón. Soy una bestia. Ojo, ojo, ojo. Velocidad turbo. ¿Tú qué? Mandy. Poco sí, me con... Chinga tu madre. Mandy. Quítate, Bull. Paboso. ¿Tú qué? Men. Es que están de regalo las partidas, güey. Están de regalo, ¿sabes? O sea, no te pases de lanza, güey. Qué bestia está tener dos ultis, güey. Al menos para los snipers, ¿sabes? Para los cuerpo a cuerpo, pues no, te revientan, güey. Pero para los snipers, no. A menos que peguen mucho, no sé. Pero qué bestia está, güey. Qué padre está la skin de Bull, ¿eh? ¿La esa? No hay que dejarlos que nos roben el terreno, papi. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Ya estoy aquí, Tutilín, bebé. ¿Tutilín? Se colaba por acá. Le disparaba atrás del puente, pa. Quieta. Mandy, gato madre, Bull. ¿Cómo la ves? Mandy. Ojo. Velocidad extrema. Soy increíble, güey, la verdad. ¿A poco sí, mi Mandy? Ah, no era un Colt. ¡Cuidado! Bueno, no me cargó a mí. Estoy bien. Estoy aquí, cuidado, porque ese puerco atraviesa. Estoy infiltrado en su territorio y nadie me ha notado. Increíblemente. Estoy infiltrado, papi. Nadie me ha visto. Veme esta, perro. Ahí está. Bajo Colt, pa. Bajo Colt. Está muy fuerte, güey. Está muy, muy fuerte, pa. O sea, para que alguien tan mierde como yo lo maneje así de bien, pues está muy, muy fuerte, pa. Ahí sí me mame. ¿Ves? O sea, no tiene sentido rodarle a los güeyes que son cuerpo a cuerpo y te revientan, ¿sabes? Pero a los snipers, ¿cómo los partes, eh? ¡Cáete, Google! ¿Por qué disparaste atrás, güey? Duérmete, Google. Duérmete un rato, puñetín. ¿Tuki? Ok, vamos por la... Mandy. ¿Tuki? 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 ¿A poco sí, mi amor? Pues primero apúntale bien. Ay. Sí, procedo a fallar el vestido. Primero apúntale. Y yo me equivoco, pa. ¿Sí es esto, pa? Mandy. Tú, tú, tú. ¿Cómo decía? ¿Tuki? Yo soy un falo portugueses. Tú, tú, tú. Mira, esquivadinha, pa. Esquivadinha. Chum, chum, chum. Yo soy... Yo soy mi primer amor. Mira cómo esquivo, mira cómo esquivo. Yo soy su primer amor. No, no, no. ¿Tuki? Yo soy su primer amor. Nos reventaron, güey. No pasa nada, pa. Vamos a... Cuidado, pa. Quítense de en medio. Va a atacar, Mandy. Tuki, 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 tuki. Ojo. Ojo ese güey anda por allá. Tranquilo, bu. Se lo quebraron, pa. No estuvieras tan tranquilo, bu. Tenía... Espabila, bu. La vida te va a comer. Me quebró a Colt, por lo menos. Tenía que volver a usar la ulti, güey. Es que me la quiero guardar, ¿sabes? Para ser más pro, güey. Pero no da. No da. No da. Bueno, vamos. Eusou su primer amor. Ay, güey, me reventó. Eusou su primer... Cuidado con el bull. Cuidado con el puñetas ese. Padrísimo, pa. Mandy. Eusou su primer amor. Esquivo, esquivo. Esquivo, esquivo. Men, la Mandy toda tiesa ahí en medio. Voy por ti, man. Te salvaste, Mandy. Te iba a reventar. Toda tiesa en medio, güey. ¿Por qué? ¿Por qué jugaba así de mal, güey? Se quedaba red 9-7, men. Ah, Orlando. El de la lado tenía un 11-7. 9-7, güey. Chubo, pa. Una bestia, men. Una bestia. Oye, tenía misión Darryl, güey. Yo supongo, pa. Que a los que... Hola. Buenas. Ahí nos vemos Killuar y Nedy. Increíble, pa. Increíble. La verdad es que a partir de ahora soy main. Bueno, no sé. No sé, güey. O sea... Espérame, Santi, ¿sí? ¿Otra vez? Si manda la otra, ya lo aceptó, pa. O sea, ¿no crees que... Que... ¿Qué te iba a decir, güey? Huevos. Últimamente. O sea, ¿qué te iba a decir, papi? En Solid 3 competitivo. ¿Qué te iba a decir, güey? Se me fue el rollo. Ah, que había misión de Darryl, pa. ¿No crees que los que bufearon los pusieron en misión, pa, para que los juegues y la pruebes? O sea, la bufeada. No la apoye. Esa, no. Bueno, quién sabe. Bueno, ahí te vengo, pa. Ok, banda. Hora de activar el modo Pro Gamer. Porque... Es la última, pa. Bueno, hay dos rondas, ¿no? Pero es la última, pa. O sea, tú me entiendes, ¿no? Chiquita. Chiquita, baby. Tuki, vamos, chulas. Vamos, acérquense a mí. Yo he usado su primera. Esquivo, esquivo, esquivosamente. Esquive. Así soy yo. Bestia esquivadora, pa. Tuki, Tuki. ¿A poco sí? Mira, mira. He usado su primera, mo. ¿Cómo esquiva? ¿Cómo esquiva ese muchacho? Dios mío. Ya no esquivo nada. ¿Cómo esquiva? Se lo llevó a su dimensión. Finco que me meto. No me meto. Finco que me meto el dedo. No es cierto. Eso no está chido. Tuki. Tiene el ágil enemigo, pa. He usado su primera. Ay, me chingo. Bueno, ya tengo la última. Es nuestro momento, ¿eh? Oye, hay alguien reventándonos la base, güey. Qué pedo. En el momento en que tengo la primera última. He usado su primera. ¿Cómo éramos? Ok, no, no. Pude rifarme muy bien, que diga. Pero hice un desastre. O sea, tener dos. Vete a la burger, pa. Ya nos cargó la. Y aparte, metí mal el giro este. Men, qué roto, qué roto, qué roto estoy, qué roto estoy. ¿Viste, viste, viste, viste? No podemos permitir que ni una sola torreta nos vuelva a entrar, ¿eh? Ay, no. Me jaló la tipa esta, güey. Qué rico. Digo, no puede ser. Cállate, Godzilla, ¿sí? Men, esa tipa está un pelo de vida, güey. Cállate. Te voy a partir. ¿Qué? Se queda un pelo de... Y pega más, ¿verdad? Mientras menos vida tiene, güey. Porque es más okey. Impresionante el gaming de esta tipa. ¡Euso! ¡Quebrada, perro! ¡Tómeme una foto! ¿Tuki? ¿Tuki? Ah, vete a la burger, pa. Está muy fuerte el Darryl, güey. Me encanta, honestamente, güey. Godzilla, arríjate, por favor, güey. Nos están reventando. Ojo, no. La tipa esta, güey. La tipa esa como revienta en este modo, güey. Es que la tipa esa está muy rota para este modo, güey. Si te soy honesto, men. La tipa esa... Y aparte traen una Jessie, güey. Y el otro no sé quién es, men. Pero, hijo de la gran... Todos están muy fuertes, güey. Te lo juro. Maldita sea. Anda, me tendré que más... No, no sé. Perdón, me andando desubicado. Me siento raro, güey. Escucho borroso. Eusou, su primera... Ven, Godzilla. Te voy a enseñar algo. Se la rima. Ven, men, men. Nos reventaron. Miedo horrible, Godzilla. Québratela. La metió a su dimensión, güey. Pero no sé si se la quebró. Vete a la burger. Men, es que no... No, esa ahí la jugué mal, siendo franco. Ojo, buena del Diego. Tú aquí. Vamos, vamos, vamos. Es que solo hay un camino, güey. Y es por el centro, pá. Y ahí es justo donde nos revientan, güey. Cuidado para la tipa. Esta va a poner su torreta. Me quiere quebrar primero, güey. Me quiere quebrar primero. Eusou, su primera, amor. Quebrada. Métete tu torreta por el cul, neta, güey. Métete bien. Ah, el último que tienen es rico, güey. Tenía las ultis, güey. Cargaditas. Debería tener todavía una, ¿sabes? Es todas o ninguna, eh. Eso sí me gusta. Para que sea todas o ninguna. Men. ¿Cómo va a hacernos daño desde la dimensión del sepso, güey? Como imposible. Eusou, su primer. No, se quedó viva, güey. Mamamos. Horrible, eh. Horrible, güey. Espantoso, güey. Nos reventaron muy feo aquí. Rico mierda de este, güey. Cómo me ganas de partirle. Nos pusieron otra torreta por allá, güey. Hazme el favor. ¿Tuki? Eusou, su. ¿Buena? Anda por acá, eh. Anda por acá. Anda aquí, anda aquí, anda aquí, anda aquí. Creo yo. Anda aquí, anda. ¡No! La Jessica. ¡Gato madre, Jessica! ¡Sah! ¡Sah! ¡Ay! Reboté mal, güey. Mi mente. No, era imposible, pá. Era mucho counter, ¿sabes? Era mucho counter. Obvio. Obvio no es que seamos malos, men. Era mucho counter. Era hard counter. Era hard counter. Un más doce, güey. ¡Qué asco, güey! Casi llegaba oro, eh. Soy víctima de estos asquerosos, pá. Buenas. Me tengo que ir. Estuvo bien, eh. Pero es que era counter. ¿Me aceptas la solida squabuster? Luego, papi. Expulsaron al Diego. Buenas, papi. Ahí nos vemos. Bye. Chao, chao. Se les quiere a todos. Aplausos para todos. Ahí nos vemos, banda. Me duele la garganta. Y, GLaDOS, un saludo, papi. Te quiero. Puñetas.